Varela, en la mitad de cancha, la maneja Boca en el complemento En el estadio Marcelo Bielsa con uno menos, Newell la recuperó Juan Manuel García se equivocó, Boca está el primero de Newells Viene García en el área, cierre de advincula, García le pegó ¡Gol! ¡Gol de Newells! ¡Gol! ¡Gol de Newells! El solitario Juan Manuel García solo contra todo el mundo Recuperando la pelota Se la sacó con el mal pase de advincula Después le ganó Roncaglia, después lo tiró a cualquier lado Advincula y ahora Newells le quiere amargar el campeonato a Boca 1 ¡Ese no dice nada! ¡Qué pedazo de gol que hizo Juanma García! Porque uno puede decir, se equivocó advincula Sí, un error de advincula Esto Pero después los aplastó a todos Lo pasa Roncaglia Y al propio advincula lo cuerpea Y le rompe el arco a Rossi, un golazo Mirá lo que es el fútbol ¡Gol de Newells! ¡Gol de Newells! Sí, bueno, pero lo aprovechó Juanma García de gran manera ¡Gol de Newells! Después un animal No se si se lo regaló Claro, se lo facilitó Boca Pelota arriba Viene el área para el equipo de Benedetto A ver, la marca del Lima Pone el cuerpo y sale Ahora Boca Más obligado que nunca A no perderle invicto Salía a buscarlo A ver, centro que viene En el área chica ¡Gol! ¡Dita! ¡Gol! ¡De Newells! Solito y solo El colombiano Willardita saltó por los aires Boca sin referentes en la sala central Se le sumó la elección de Zambrano de hoy Hicieron selfie, como dice Walter Vargas Gana Newells 2 a 0 en Rosario Exacto, ni hombre ni zona Ni hombre ni zona Selfie Dita, que está rubricando un gran campeonato Resuelve este partido en el que un Newells muy enchufado Muy conectado Muy cómodo en su piel Supera a un Boca desconocido Un Boca bajas calorías